Hola, soy Pepe Galante, cheese wine maker de Salentine, la bodega que lideró la transformación del Valle de Uco gracias a la visión de su fundador, Minder Pond. En nombre de todo el equipo enológico quiero darles la bienvenida a la presentación del porfolio de la línea reserva que cuenta con 10 varietales y 4 espumantes. Todos y cada uno de ellos representan la esencia del Valle de Uco. La calidad excepcional de nuestros vinos comienza en nuestras fincas y sus viñedos a cargo de nuestro destacado equipo de agrónomos. Salentine Reserva es una línea que tiene el 100% de sus uvas en fincas propias. Estas fincas están ubicadas en el Valle de Uco y van desde los 1.100 a los 1.300 metros sobre el nivel del mar. Tanto en la finca del oasis como la finca La Pampa podemos encontrar variabilidad de suelo y de climas. Esto nos da la posibilidad de adaptarnos a las distintas variedades. Nuestras fincas están certificadas con normas internacionales de calidad y de sustentabilidad y en todos los viñedos conservamos y mantenemos la flora y fauna nativa. En el corazón de nuestra bodega es donde el equipo enológico comienza a dar sentido y espíritu a nuestros vinos. Jorge Cabeza y Gabriela García nos relatan el camino recorrido con Salentine Reserva. Salentine Reserva es una línea muy especial para nosotros, tanto así que lleva el nombre de la bodega y en la cual pretendemos mostrar la esencia del Valle de Uco en cada uno de nuestros vinos, cuidando cada detalle para obtener la máxima calidad desde la uva a la botella. Para lograrlo, detrás de cada una de estas botellas hay un gran equipo muy apasionado y que trabaja incansablemente. Salentine Reserva recorrió un lindo y largo camino desde su nacimiento en 1999 hasta hoy. Arrancamos con varietales como Sauvignon Blanc y Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, por supuesto Malbec. También un Cirac Rosé que sumamos algunos años atrás. Y con el objetivo de acompañar a nuestros consumidores y potenciar lo que el Valle de Uco nos entrega, recientemente incorporamos Cabernet Franc y dos blends, un corte de tintas y un corte de blancas. Desde el Departamento de Investigación y Desarrollo realizamos múltiples ensayos que nos han ayudado a definir el estilo de los vinos, maximizar la calidad y obtener nuevos productos. Es un trabajo en equipo, proponemos ideas, las ejecutamos y esos resultados los aplicamos luego en las próximas vinificaciones. Así generamos un círculo de mejora continua y descubrimiento. Bodega Salentine también se destaca por sus vinos espumosos. Los invitamos a conocer más de este exquisito mundo de la mano de Carlos Bausar. Los espumantes Salentine son elaborados con uvas de nuestras fincas ubicadas en el Valle de Uco. El Valle de Uco ofrece excelentes condiciones para bases espumantes debido a su altitud y a su clima fresco y a su vez posee una gran amplitud térmica y así es posible obtener uvas con excelente acidez natural. La toma de espuma se realiza en nuestra champañera ubicada en el Valle de Uco. Los espumantes Salentine son frescos, frutados, con muy buena acidez equilibrada y gran complejidad en boca debido a su contacto sobre las ligas. En el 2008 Salentine decide sumar a su porfolio la línea de espumantes. El porfolio actual de la línea de espumantes Salentine lo compone dos Brut Nature, un blend de Chardonnay y Pinot Noir y el Blanc de Blancs elaborado con 100% de uvas Chardonnay. Luego el Extra Brut elaborado con un blend de Chardonnay y Pinot Noir. Completa la línea nuestro Brut Rosette elaborado con 100% de Pinot Noir. El crecimiento constante y sostenido de Salentine evidencia nuestra evolución en el Valle de Uco durante más de 20 años y nos propone nuevos desafíos para todo lo que viene. Salentine, donde late el Valle de Uco.